Música Muy buenas amigos, espero que estéis bien Aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal El vídeo de hoy es un vídeo de Brawl Stars Como estáis viendo, porque chicos, si Sé que mucha gente ya tiene a Bats al máximo Y lo habéis desbloqueado hace un montón Pero chicos, aquí en el vídeo de hoy Vamos a desbloquear a Bats, porque por fin He conseguido llegar al nivel 30 y bueno quería Como ya sabéis, siempre me gusta abrirlo aquí Para vosotros en el canal de Youtube, y el objetivo Va a ser maxearlo, vale, ya no solo desbloquearlo Sino maxearlo, y a ver Si lo conseguimos y jugaremos un par de partillas Con él para probarlo, que creo Que está muy roto chicos, así que nada Lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo que está siendo Increíble en los últimos vídeos, espero Que os estén gustando a todos, y ya sabéis, si no estás suscrito Y estás viendo esto, pues ya sabéis que Puedes apoyar el canal con esa suscripción que es gratis Y nada chicos, no nos entretenemos más Vamos a desbloquear a Bats Que aquí lo tenemos chicos, lo conseguimos Desbloquear Aquí está el bueno de Bats El socorrista Bats, vale, vamos a ver si tenemos Puntitos de fuerza, vale, de la temporada anterior O algo así, tenemos megacajas y tal Que bueno A ver si tenemos, mira, aquí tenemos 500 puntos de fuerza Perfecto Ahí está, otros 500 Pues mira, ni tan mal, eh Ya tenemos 1000, voy a ir a Voy a subirlo Voy a subirlo a ver A ver a qué nivel lo dejamos Porque oye, si tengo que abrir cajas Y Y ya puedo ¿Cómo se dice? Conseguir el gadget Pues lo dejamos a nivel 8, eh A nivel 8 Ni tan mal Ya me podría salir el gadget Quiero ver si de verdad Tengo algún punto de fuerza más De esta temporada Yo creo que no, ¿no? Porque ya me lleva hasta aquí Vale Creo que no Creo que no tenemos ningún punto de fuerza más Vale, tenemos 59 cajas Voy a abrir cajas pequeñas O sea, cajas Pues chicos Primera caja Y ya tenemos el gadget Pero bueno Qué suerte es esta, chicos Pues ya tenemos el gadget de Bass O sea, así Tal cual En la primera caja Pues bien fácil, ¿no? Pues mira qué alegría, la verdad Bastante alegría Entonces voy a abrir Me voy a abrir alguna megacaja A ver si me da bastantes puntos de fuerza 145 No está mal Bueno Voy a dejarme la megacaja por si acaso Recordad que ahora solo nos pueden salir puntos de fuerza ¿Vale? Y ya luego lucharemos por conseguir la habilidad estelar Que bueno Ojalá sea igual de fácil que el gadget Porque como veis me ha salido la primera el gadget Pues ya está Vamos a maxear a Buzz O al menos subirlo a nivel 9 Nos lo vamos a poner Ya que estamos, oye Vamos a ponernoslo Seleccionamos Aquí vemos el gadget Y Vamos a mejorarlo a nivel 9 Donde ya nos puede salir la habilidad estelar, chicos Vamos a ver Si tenemos suerte Vamos a abrir Siempre de la temporada anterior Bueno, espera No, no, no Vamos a la temporada actual Vamos a ver Si tuviésemos suerte Que nos salieran cajas pequeñas Lo cual sería una auténtica locura No creo que pase Pero oye Soñar es gratis Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Nada, de momento nada, eh A ver, lo no es mal Es que no Mira, he abierto una grande Así porque sí No Pues chicos Pagre pines incluido Aquí tenéis Bull llorando Señor P Y Gale ¿Vale? Normalmente suelo grabar un vídeo con eso Pero bueno Somos así Y en el vídeo de hoy Pues lo vamos a tener Ah, mira Aquí tenía puntos de fuerza Y gemas Me podría haber agarrado alguna cajilla Pero bueno No pasa nada Vamos a ver si nos acaba saliendo aquí Pues nada, chicos Eh Uff Uy, ese uno, eh Pensaba que era Pensaba que era Vale Las gemitas Que siempre vienen bien Vale Si tenía un montón de puntos de fuerza Chicos Tendría que haberlos abierto ¿No creéis? Vale En las cajas pequeñas No está saliendo Bueno Vamos a desbloquear el emote de Bass Para ya al menos tener un emote Y vamos a la temporada anterior ¿Vale? Vamos a abrir cajas grandes Y nos guardamos las mega cajas ¿Vale? A ver si tenemos suerte Ya llevamos unas cuantas Vale Creo que hemos habido Tres o cuatro ya Bueno Y una del pase anterior Pero esa, bueno Tampoco pasa nada O sea, de este pase Vale A ver cuántas necesitamos, eh Tenemos muchas cajas Que, bueno Ya sabéis que sale el desafío de Griff En breve Lo cual intentaremos desbloquearlo En ese desafío Y no tener que abrir cajas Pero bueno En caso de no poder pasárnoslo Pues Uff Iba a decir Ya la tenemos Chicos Se está resistiendo demasiado, eh Se está resistiendo demasiado ¿No creéis? Vale, chicos Nada como llorar Para conseguir desbloquear La habilidad estelar de Bass La operación mínima del aturimiento Aumenta en 0,5 segundos O sea Una burrada Aumenta en 0,5 más Pues ya está, chicos Ya tenemos maxeado al nuevo Brawler Mira, ha salido el nuevo modo Pero bueno Vamos a probarlo Por ejemplo En Brawl Ball, ¿vale? Y vamos a ver ¿Qué tal va? Me han dicho que está Rotísima Así que bueno Vamos a jugar Yo que sé Dos o tres partidas Para el que no lo sepa Pues bueno Ya sabéis que va Carga la super Cuando la gente Se encuentra en el rango Mirad cómo va subiendo Mi super, ¿vale? Y el ataque básico Es de bastante cerca Es cerca Bueno, pues Meto gol directamente, chicos Si nadie me defiende Pues meto gol Ya sabéis que oye Pues que Seguramente es Cero copas Bueno, vamos a usar el gadget ¿Vale? Que veáis Que carga directamente La super, ¿vale? El que no sepa Que hace la super Pues no quiero Mira Tira ahí Se ancla Cojo el balón Y puedo marcar gol Como veis Está muy roto el gadget Te da una movilidad Increíble con esta super Lo único que pasa Pues que Que ¿Cómo se dice? Que el gadget No hace ese stun Es que no hemos podido Ni cargar la super Para que veamos el stun Voy a intentar Ir a pegarme Aunque me maten ¿Vale, chicos? Para ver el stun De la super Voy a usar el gadget Ya de primeras Para tirarme Ahí está Me acerco Como veis No estunea Pero ahora El siguiente Ataque de super Si que debería estunear No me la vas a pasar Compañero Vale, la gente Tiene ansias de marcar ellos Se le dejamos A Vivi Que meta gol Y ahora sí que sí Esta super Si que debería de estunear Así que vamos a ver Si pillamos a alguien Mirad Se queda estuneado En el rango Nah, está muy roto Mira, vamos a hacer Lo que se vea de nuevo Ahí está, ¿ves? Se queda estuneado Con la habilidad estelar 0,5 segundos más Y vamos a tirarnos Para allá ¡Ay! Que lo he fallado Bueno, primer fail Con la super, chicos No todo podía ser perfecto En el vídeo Ahí está Estuneamos Y metemos gol Pues mira, ahí tenéis Un pequeño trizo Que podéis estunear Al rival Y... Y simplemente Perdonadme, chicos Que no me he puesto En no molestar Y estoy grabando Perdóname, Jonah Si ves este vídeo Compañero Perdóname Que estoy grabando Y bueno, la verdad Es que está muy roto Sí, o sea Primeras opiniones Claro, es complicado Decirlo Voy a tirarme Directamente el gadget Me gusta Voy a tirarme contra ellos Ahí está Vamos a pegarnos, chicos Para eso hemos venido al vídeo Ya está Ya cargamos la super Venga, me la voy a tirar Estuneo Me matamos Y ya está Y metemos gol Seguramente A no ser que Que metamos gol Metemos gol Chicos, no podíamos fallar La verdad es que el brawler Es absolutamente roto Está absurdamente roto Ahí está Stuneamos Y el básico Es que pega mucho Le stuneamos de nuevo Ahí va Me he quedado atascado Y falla el gol Bueno, chicos No pasa nada No se lo tendremos en cuenta Vale Tiro la super Ay, que mira Ya están los primeros fails Con el nuevo brawler Como no podía decir De otra forma Davo Faleando en este juego Chicos Pues no pasa nada Tiene la ult aquí puesta No le he stuneado Ay, no le he stuneado Porque pulsa el gadget Culpa mía Pero bueno Si nuestro amigo Luka mete gol Ganamos la partida La verdad es que chicos A ver Es muy fácil En estas copas ganar Si queréis Vámonos A supervivencia solo Vamos a ver Que mapa es Bueno Nos da igual Vamos a probarlo En supervivencia solo A ver si conseguimos Ganar una partidita Y cerramos el vídeo Cerramos el vídeo aquí Todo puede ser Que pierda O sea Mi intención Es cerrarlo Ganando Vale No podemos Cerrarlo perdiendo Y aquí va a haber Un pequeño Primo Que ahí está Y estoy cargando Las supergracias a él No se mueve Nuestro amigo Le stuneamos Y nos mata Si se tira la ulti Nos mata Se huye Bueno Pues huye chicos Mejor He temido Por mi vida En este juego Yo creía que nos Mataba Yo creía que nos mataba Pero oye Vamos a ir a buscarle Esto no puede quedar así Vale Ya está por aquí Les tuneamos Para que no pueda Matarnos él a nosotros Y ya está chicos La verdad es que está muy roto Si que es verdad que hombre Que como veis Pues es gente Que está empezando En el juego Y tal Uy Era un poco travieso Eso que estaba intentando Era un poco travieso Aquí está Nos tiramos contra 8 bit Y directamente le matamos Nada chicos Es que no hay nada que decir Mirad Pues mira Voy a recoger cajas gratis Perfecto Venga No le voy a matar Voy a intentar coger estas cajas Y me deja el rival Pues creo que si me deja Y vamos a hacerlo épico Stuneándole Ahí está Y de 3 De 2 básicos Bueno de 3 Acabamos matándole Chicos Si que es verdad Que oye Que estoy a bajas copas Tengo el brawler al 10 Pero creo que este brawler Está rotísimo O sea esta misión De 15 batallas Lo voy a hacer Super fácil Y nada chicos Muchísimas gracias a todos Por haberos pasado Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Ya sabéis Ponedme en comentarios Que os ha parecido el vídeo Si queréis que traiga algún vídeo especial Pues me lo podéis poner también en comentarios Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau